¡Suscríbete al canal! Y se rajaron, bueno, no sé. Yo por ahí escucho unos bombos, estoy sintiendo. Me encantó el tema ese, pero ¿cómo eres rata? No sé cuánto. ¡Ah! ¡Ay, monda! Me encantó, hombre, me encantó, me encantó. Me pareció maravilloso, aparte muy descriptivo. Parece que esa señora tenía algún problema en la que cantaba con alguien. Yo te voy a decir algo, me parece que a los viejitos no les gusta mucho esa mujer. ¡Me parece! Sí, porque se lo dedicaron a Doña Cristina, me pareció como que su aparición. Pero nosotros como somos muy abiertos, muy preparados. Nosotros somos apolíticos. ¡Eso! ¡Ah, político! Por favor poneme la musiqueta. Preparando el garguero. Lo nuestro es la cultura, hombre. Totalmente. Lo nuestro es la cultura. No, por eso, viejo atornante que dicen cualquier cosa. No, por eso. Para eso, niños, niñas, amigos, amigas, conciudadanos y conciudadanas, curas y monjas. Bueno, vamos a empezar con la gifimieria de la semana. Para eso, papel y lápiz en mano, empezaremos con el día del loco, el 22. Y pasa el día del loco, de 1979, fallece en Buenos Aires un notable folclorista y poeta, el Rafael Gijena Sánchez. Escribió el libro de Achalay, La Vidala, Ramas Verde y un montón de cosas más. Fue profesor de folclore en el Conservatorio Nacional de Música y director del Museo José Hernández. Antes que el gallego me diga, ¿y ese pata sucia quién es? No, hombre, pero por favor, chúpate ese cítrico, hombre. Me parece una cosa, sinceramente, es un aliasgo. ¡Eh, la pucha! Pero yo no sabía ni de su puto nacimiento, hombre. Pero, sinceramente, me parece maravilloso que haya escrito todas esas cosas. Ya que el gallego no sabe, este nació en San Miguel de Tucumán un 21 de septiembre, el día de la primavera de 1904. Porque yo lo que estaba recordando es cuando el pichó. Claro, claro, lógico. Bueno, muy lindo. Para que vayan conociendo algo, viste, porque no puede ser que nadie conozca las cosas. No, no, lógico, nosotros estamos aquí para esclarecer, para que la gente conozca. Día 23 de diciembre, 1951, fue en Buenos Aires, el compositor, actor teatral, actor, Enrique Santo, dice por favor. El flaco, bueno, pero siempre estamos hablando de él, hombre. Y bueno, siempre pasa algo con él. Bueno, sí, ¿por qué? Porque evidentemente era un tipo de puta madre, hombre. Ah, no sé, la madre no me confía. No, no, hombre. Yo no me meto en las cosas. No hay duda de que el tipo ese era muy especial. Sí, 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 este, viste, autor de letras de tango, el uno, este escribió el uno. Sí, bueno, y escribió Cambalache. Cambalache es casi el himno. Tendríamos que tenerlo en cuenta tanto como la Biblia, el Martín Fierro, que está todo resumido ahí en esa letra de tango. Totalmente. Porque, ojo, habría que sacarle la palabra mundo, ese de que el mundo fue y será, no, la Argentina fue y será. Ahora, eh, me parecería que sería hasta de, no sé, de aprendizaje de memoria obligatorio en los colegios secundarios, hombre. Sí, señor. Para que los chicos se den cuenta que esto no cambia. Este falleció joven, era 50 años. Tenía 50 años. Sí, era muy joven. Creo que murió de tuberculosis. Me parece, eh. Ah, 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 me parece. Me parece. Bueno, en 1951, eh, muere otro más, el Benito Lynch, destacado novelista argentino, que, de qué, eh, con temas como la pompeana y qué sé yo, qué otra cosa más. Bueno, sé. Benito Lynch. Sí, Benito Lynch. Mira. No, 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 yo lo tenía, pero no sabía que había escrito eso de la pompeana. Sí, sí. Me parece que será la pompeana. Eso. Ah, bueno, ahora sí. ¿Y qué dije yo? No, bueno, no, no, adelante, no, pero yo es para darles el dato, para darles el dato perfecto, hombre. De la pompea, de la pompea húmeda y todo eso. Claro, no, porque tú pareces que estuviera, que fuera una biografía de Noelia Pompa, la enana esa. No, esa no, no. La que andaba bailando con Tinelli. No, esa no. Y no, la pompeana hubiera sido ella. Así que no, no. Esta es por eso le pusieron a la pompita esta con él. Claro, claro. Por el tema de la, que se casó con el cozo del uruguayo, no, el uruguayo no, el chileno este. Esa es la pompita. Esa es la pompita. Esa, la pompita. Tú sabes de dónde viene eso. De la pompa fúnebre. No. No. Pampita viene porque Pampita era un personaje de la contratapa de Clarín hace muchísimos años. Era la novia imposible del loco Chávez. Sí, me acuerdo. El loco era un periodista. Qué lindo el loco. Qué lindo el loco. Bueno. Dejadís. Y Pampita era una morocha bellísima, despampanante. Santiago no lo hizo nunca. No, Santiago nos mira con unos ojos desolvitados. Se junta los dedos de la mano y nos marca como hiriendo de qué carajo estáis hablando. El loco Chávez. Qué tira buena. Bueno, Pampita, en aquella época la contratapa de los diarios, la parte de los chistes, eran buenísimos. Y habían personajes maravillosos. Allí empezaron Altuna, empezó Ginsberg, ahí empezó Caloi, ahí empezaron Los Grandes. Y era desopilante. Uno compraba el diario Clarín y lo primero que hacía era leer los chistes. Sí, señor. Porque eran maravillosos. Yo empezaba siempre leyendo de atrás. Claro. Sí, sí. Es al revés de ahora con el diario La Nación, que uno lo compra y lo primero que hace es arrancar la última hoja y tirarla. Envolver huevos, limpiar un vidrio o alguna cosa así. Sí, porque ve a estos humoristas actuales y dibujantes y, sinceramente, algunos dan náuseas y otros peor, otros dan pena. Bueno, y así llegamos al día 24. En 1821 se suprime los cabildos de la provincia de Buenos Aires para establecer los juzgados de primera instancia y de paz. Y las oficinas de la policía. Eso fue en 1821. Eso para que tengas... Ahí anoten, gurice, porque es importante, ¿eh? Bueno, y en el 2002, otro que es picha. Esta era una cancionista impresionante. Se llamaba Laura, Ana Laura Merellio. Sí, sí, hombre de tita. La tita de Buenos Aires. Pobrecita. Sí, es una caballera de la... ¡Sí! ¡Ah, meh, che! Y bueno, pobrecita... Una maravilla. Falleció en la institución de Favaloro. Sí, señor. Claro, y había estado mucho tiempo que René la tenía ahí y le permitía estar gratis. Escucha. Muy contentos y amargaos. Valor es libre. Muy justo, cambalache, hombre. La tita. Qué bárbaro, tita. Qué folión, hombre. Hay que hacer ese papá Nicolau, que decía. Ah. Sí, vete, vete, vete. Bueno, y así llegamos al día 25. Navidad. ¡Ay, qué lindo! ¿Te acuerdas que la semana pasada lo contaron los chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? No, no, los chicos. Después me vais a preguntar. Ah, bueno, qué sé yo, me pone ahí. Ah, no, pero es una tortuga renga, hombre. 1873, nace, al fin nació una, bien. Por ahora venimos más. Yo sabía, yo sabía que algún día iba a nacer alguien. Rosario Varela Peñalosa. Vera. Vera, Vera, Vera. Rosarito, sí. La Rosarito. Rosarito Vera, la maestra argentina. Fue la primera maestra jardiniera. Exactamente. Porque hacía jardines. No, era jardinera, trataba con los niños, con los pequeños. ¿En los jardines? Con los pequeños, los niños menores de 7 años. Y hacía plantaciones. No, no hacía plantaciones, hombre, les enseñaba a jugar con las jardineras. Hacía esas cosas, era lo primero, los primeros palotes, las primeras cosas con los niños. Y bueno, ¿y qué estoy diciendo? Los palotes, para ponerlos... Bueno, adelante, continúa. Y a jardinieras. Bueno, y así llegamos a un día 27. 27 de 1931. ¡Uy, qué raro! Otros que espichan. Pero este era diputado, senador, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ante un montón de cosas más, que fue el José Figueroa Alcorta. Que no es una sola calle. No. También fue un montón de cosas. Y fue presidente también. No, y aparte fue un buen presidente. Y vicepresidente también. Como cualquier otra, sí, señor. Miércoles, este ocupó todos los cargos. Le faltó intendente nada más. Viste, pero bueno. Nació en Córdoba este. Córdoba. Dejemos a los intendentes. Córdoba. Sí. Bueno. Bueno, y así llegamos un día como hoy. Un día como hoy. Sí, señor. Un 28. 28. No, es 29 el día del año. Este es 28. El día antes. El día de los inocentes. Yo me la creí la de San Paoli. Ya, hombre, olvídate, hombre. Ay, Dios. Bueno, esto es viejo el miércoles igual. Bueno, un 28 de 1927. Es picho otro más en Buenos Aires. El notable pintor Ernesto de la Cárcova. De la Cárcova. Ese es de la Cárcova. Es Ernesto de la Cárcova. Sí, señor. Vivía en la Cárcova. No, no vivía en ninguna Cárcova. No, se llamaba Ernesto de la Cárcova. Yo lo único Ernesto que conocía es el Che Guevara. ¿Qué me vení con el de la Cárcova? Sí, me imagino que tú conoces uno solo. Sí. Bueno, sí. No me extraña. Bueno, adelante. Y terminamos con 1970, cuando es picho otro en Buenos Aires. Elena. ¿Qué cosa? No, una mina fue esta. Ah. Era una mina. Elena Sancisena de Elizabeth. ¿De qué? Fundadora de Amigos del Arte y no sé cuánto, porque parece que no tenían más efemieres y metieron esto. Ah, le daban cualquier cosa. Qué linda la producción, hombre. Me quedo muy tranquilo. Es impresionante para terminar el día. Así, claro. Está bien. Gallego, decime la efemieria. No, sí, va a ser mejor, hombre. No, sí, va a ser mejor, hombre. Va a ser mejor, así por lo menos les alimenta un poquito. Ustedes saben que hoy, como ya lo han dicho muchas veces, es el Día de los Inocentes. De los santos inocentes. Bueno, eso claro. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe a que hay una, la Grey Católica, primero sufría y después empezó a festejar el Día de los Inocentes. Primero lo sufría porque se conmemora en un día como hoy la matanza que hizo Herodes de todos los menores a dos años. Se supone que en aquella época, en esos lugares donde había nacido Cristo, porque Herodes se había juntado con los reyes magos. Y les había preguntado, les había dicho, porque evidentemente ellos sabían que el que nacía era el Mesías. Entonces le dijo, ¿para qué lado van? Y los reyes magos le dijeron que no sabían muy bien para dónde iban porque se tenían que guiar por una estrella. Y se fueron, quedando con Herodes, en que iban a volver para decirle exactamente dónde estaba el niño que había nacido. Como no volvieron nunca más porque después resolvieron no volver a Jerusalén, ¿qué es lo que hicieron? Herodes dijo, como estos reyes magos me cagaron y no vinieron, voy a salir a matar a todos los niños que tengan menos de dos años. Que se supone, según algunos cronistas de la época, que en aquella época no eran más de veinte los menores de dos años. Parece que bien. Así y todo los pasó a de huello a todos. Pero Jesús zafó y bueno, por eso es que pudo continuar con su vida. Así y todo. Luego quedó esto como el día de los santos inocentes, el día de los santos inocentes, hasta que bueno, luego, sobre todo en la parte latina, de Latinoamérica y de España, se volvió un día en que se hacen las peores bromas, las bromas pesadas. Y en España, sobre todo, hay que tener muchísimo cuidado si alguien presta dinero, porque la tradición decía que si te pedían plata un día como hoy, tú entregabas dinero, no había por qué devolverlo. Porque formaba parte, claro, formaba parte de la broma pesada del día de los inocentes. ¿Eso era en España? En España. Y también se crearon, luego hubo como de costumbre este tipo de bromas, enseguida se contagia, y en Latinoamérica, Venezuela, Colombia, también hubo países que adoptaron eso. Sí, Diego, te voy a preguntar, ¿no tenés mil pesos para prestarme? No, no tengo, no, no tengo. Y si los tuviera tampoco te los prestaba, así que no, no te hagas problema. Bueno, en un día como hoy, pero en 1895, los hermanos Lumière, Luis y Auguste, en París, ofrecen la primera exhibición pública de lo que era el cinematógrafo en aquella época. Fíjense ustedes, 1895, no han pasado al fin y al cabo tantos años, y lo que se ha logrado con el cinematógrafo es maravilloso. No era sonora esa, ¿no? No, 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 era absolutamente mudo. En 1909, en Massachusetts, el físico Robert Goddard publica los primeros trabajos teóricos sobre la propulsión por cohetes, o cohetes, como decía De Vido, ¿verdad? El cohete. Bueno, ahora uno piensa, 1909, hace ya 109 años, principio del siglo anterior, y ya había un tipo que presentaba, teóricamente, no había ningún trabajo realizado, pero teóricamente, ya decía que los cohetes podían usarse para propulsión. Y en 1972, en un día como hoy, en Berlín, se certifica que el esqueleto que había sido descubierto durante algunas excavaciones, había sido identificado como el de Martin Bormann. Martin Bormann había sido el lugarteniente de Hitler y comandante de la Fuerza Aérea Alemana, que se llamaba Luftwaffe, y fue en aquel momento, se había pensado que por ahí se había escapado, porque no había podido ser en ningún momento juzgado en Nuremberg. Entonces, bueno, se pensó que se había escapado, o que a lo mejor se habría suicidado, había desaparecido. Pero recién en el año 1972, encontraron un esqueleto, y resultó que era el de él. ¡Mirá, Boche! Así que bueno, con esto termino mis curiosidades del día de un día como hoy, ¿verdad? Bueno, vámonos. Así que nos vamos y ni esperamos, no, 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 vamos por la otra puerta. Por la misma que ellos habían escapado, ahora nos escapamos nosotros. Pero antes de decirle a toda la gente que nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene. Bueno, hombre, denle a las confituras, no coman como bestias, traten de cuidarse un poco con lo que chupan, sobre todo. Y si van a chuparlo, les pido por favor, no manejen, no hagan desastre. Y cuídense, y les pido por favor otra cosa, traten de no tirar pirotecnia, porque tanto los perritos, los gatos, todas las mascotas y los enfermos, los autistas y los chicos con síndrome de Down, sufren muchísimo este tipo de cosas. Hay tantas cosas para reventar, puede tener un kirnerista al lado, puede tener alguna otra cosa, una suegra o alguna cuñada imbécil o algún tío borracho. Haga reventar una cosa de esas, pero no haga reventar un petardo, hombre. A mí me gusta, como dijo el gallego, aparte de lo último que estoy totalmente de acuerdo, después coman de todo, chupen todo y déjense, joder. Gracias. 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 Y que, lamentablemente, feliz día de los inocentes, nada que ver. Bueno.